Punto caliente. Toma del objetivo. Punto caliente localizado. Punto caliente. Punto caliente controlado. Controlamos la situación. Punto caliente controlado. Punto caliente localizado. Punto caliente controlado. ¡Dos! 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 Punto caliente localizado. El enemigo tiene punto caliente. Punto caliente asegurado. Punto caliente en disputa. Punto caliente asegurado. Punto caliente asegurado. Punto caliente identificado. Punto caliente controlado. Punto caliente. ¡Llevamos ventaja! ¡No valen nada! ¡Punto caliente identificado! ¡El enemigo tiene el punto caliente! ¡Punto caliente controlado! ¡El enemigo respira tu sistema Trophy! ¡Lโ Corp! ¡Lru! ¡Lonar y disparo! ¡Lonar! ¡Lonar! El enemigo tiene el punto caliente. El enemigo tiene el punto caliente. El enemigo tiene el punto caliente. Tu sistema Trophy ha sido destruido. El enemigo tiene el punto caliente. 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 El punto caliente asegurado. Lealtad al partido. Lealtad a la madre patria. Un momento salto. Su facilidad número 3 o la madre patria. Un momento caliente.